Hola amigos, soy Lidy Maru. Para los que no me conocen, el día de hoy un nuevo video. Vamos a estar aquí en el parque Simón Bolívar. Vamos a mostrarte qué tan divertido es. Al entrar a este parque nos han tomado la temperatura y nos han dicho que debemos mantener el distanciamiento social. Pero si se dan cuenta, si se dan cuenta hay bastante gente, pero creo que hay espacio. Vamos a ver. Vean estos árboles tan grandes y más gente. En este parque la gente viene a hacer deporte, a esparcirse un rato, a jugar, traen sus perritos, a tomar algo de sol. Aquí voy acompañada de mi esposito que me acompaña siempre a todos los paseos. Por supuesto, no podía faltar nuestra hija hermosa, Valerie, y nuestra mascotita, Bono. El parque Simón Bolívar tiene una vegetación bastante robusta. Vemos bastantes árboles. Encontramos bastantes, bastantes árboles de eucalipto. Mira este parque. Se desconecta de la transitada capital. El parque metropolitano Simón Bolívar es el parque urbano más grande e importante de la ciudad de Bogotá. Y está ubicado en un centro geográfico de la misma ciudad. Es surcado por las avenidas Carrera 68 y Occidente. Creado en el año de 1979. Por cualquier lado vamos a encontrar casetas que venden comidas y por supuesto la gente haciendo deporte. A pesar de encontrarnos en unos tiempos de pandemia, la gente viene al parque a relajarse, a hacer deporte y a cambiar esta rutina. En la actualidad el parque Simón Bolívar se considera el pulmón de la ciudad de Bogotá. Y si notan, allá podemos ver las montañas, las cordilleras. En este parque, en tiempos prepandemia, se hacían muchos conciertos. Ya han venido grupos muy espectaculares como Metallica, Coldplay, Ed Sheeran y también el famoso grupo de Peck Snow. Entre la gastronomía que encontraremos en este parque, de ahí nos vamos acercando. Aquí venden unas deliciosas basorcas asadas. A las que les puedes adicionar mantequilla, sal o elotes como los conocen en México, nuestros amigos mexicanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, han sabido llegar. Gracias. Es un cochito bien sabroso, bien lejos. Gracias, ¿qué precio tienen las mazorcas? La mazorca es de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil. Bueno, a mí me vas a dar una mazorca de... De 3 mil, de 4 mil, de 5 mil. A mí una de 5. Una mazorca de 5 mil. Una de... dos de 4 y una de 5. ¿Qué le adicionan? Mantequilla y sal o elote. Mantequilla y sal o elote. La gente aquí es muy cordial, también le gusta mucho ser muy amada, ofrecer sus productos. Muy trabajadora. Miren la mazorquita, qué linda está. Cómo queda de asadita. Nos hemos ubicado en una zona del parque para degustar y disfrutar estas deliciosas mazorcas asadas, que es uno de los... digamos que es algo típico aquí en este parque para probar. Vamos a ver qué tal sabe. Otra cosa riquísima que puedes encontrar en este parque son estas deliciosas arepas de choclo o de maíz. ¿Cómo las encuentras en tu país? Si hay de estas arepitas, escríbeme por favor y mira lo deliciosas que están. El parque Simón Bolívar tiene un lago muy extenso, donde también puedes venir a desestresarte, a disfrutar de la naturaleza. La gente se sienta en la orilla. También puedes pasear en botecitos, hay unos botes especiales. En este parque se siente una paz y una tranquilidad cuando vienes a las orillas de este hermoso lago. Podemos encontrar estos botecitos estilo kayak. Qué lindos. En todo el lado del parque encontramos canecas o botes de basura. Y también encontramos las recomendaciones para el uso del parque. Aquí también encontramos bebederos. Por si te da sed, quieres lavarte las manos. O quieras de pronto rellenar tu bote, tu jarrito, tu botecito, también lo puedes hacer. Vamos caminando rumbo hacia esas casetas. Guanabanazo. ¿Ustedes habían visto esto? Venta de huevo de guanabana. Acabo de comprar esta bebida que acá le dicen guanabanazo. Está hecha con guanabana, lógicamente. Leche condensada a tu gusto. Pulpa de la guanabana, triturada, está, que te la recomiendo. Acabo de encontrar algo interesante, queridos amigos. Y es esto que acabo de ver aquí. Ya les muestro. Zona wifi gratis. En este parque, conéctate a Bogotá y simplemente con estos cinco pasos puedes conectarte una hora gratis. Miren qué lindo paisaje de este lago. Súper hermoso. Es una parada obligatoria venir al parque metropolitano Simón Bolívar. Y si quieres conseguir comida típica, criolla, bogotana, la cabaña es el sitio ideal. Aquí vas a encontrar sopa de gallina, sopa de cuchuco y otras cosas interesantes. Pero eso en tu país se verá. Por favor, coméntame. Otra comida típica que puedes encontrar aquí en este parque son las famosas obleas. Y vamos a comprar una oblea. Miren qué delicia. Viene con arequipe y queso. Bueno amigos, hemos llegado al final de este interesante video. Espero te haya gustado. Si te gustó, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas mi nuevo contenido, que estoy sacando, los nuevos videos que vienen muy interesantes. Suscríbete a mi canal. Y te mando un beso y un abrazo grande. Bye, bye.